...para que se entregue a los nombrados Javier Aníbal Espinal Clase alias El Cura, con cinco registros o fichas policiales, cuatro de ellos por robo y uno por homicidio, quien en compañía de los nombrados, o Nano, Fanguito y Paul, ultimaron por herida de arma de fuego a Luis Manuel Burgos en un repuesto ubicado cerca del sector o del canal Francisco Ulises Espaillat en Cienfuegos. La Policía Nacional les reiteró el llamado de entrega a estos elementos para que respondan por la acusación o por el hecho de sangre por el que están siendo buscados. El agresor Javier Espinal, Aníbal Espinal Clase alias El Cura, le había sustraído una motocicleta al obsiso que respondía al nombre de Luis Manuel Burgos. Luis Manuel Burgos les reclama la devolución de la misma, incluso llegan a un acuerdo de entregarle 15 mil pesos y la cédula hasta que el agresor les retorne la motocicleta. Luego de eso, pasan varios días, se encuentran en un repuesto ubicado cerca del canal Ulises Espaillat y en ese lugar el agresor Javier Aníbal Clase junto con Nano, Fanguito y Paul le hace varios disparos a Luis Manuel Burgos.